Top 5 Fuerzas Especiales Más Letales de Estados Unidos. En este nuevo video conoceremos a los comandos más letales de la superpotencia Estados Unidos. Y bueno empezamos. 5. Boinas Verdes. Las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, también conocidos con el apodo de Boinas Verdes, Green Berets, es una unidad de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos. La Fuerza fue fundada en 1952 por el coronel Aaron Benck y tomó en parte como modelo a los as británico en cuanto a ser grupos reducidos de 4 o 5 hombres, a la especialización de todos sus miembros y a técnicas como la famosa corazones y mentes. Como esta unidad, los Boinas Verdes son grupos de 4 o 5 hombres, todos ellos con el rango de sargento o superior, especializados cada uno en una tarea como explosivos y demoliciones, transmisiones, medicina, idiomas, etc. Sus acciones son muy variadas, pero destacan especialmente la contrainsurgencia y el entrenamiento de poblaciones locales para luchar junto a ellos. Asimismo, todos los miembros de la unidad están entrenados en emboscadas, retiradas, paracaidismo, empleo de armas de distintos calibres y pequeñas piezas de artillería. Las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos están divididas en 5 grupos de Fuerzas Especiales en Servicio Activo. Cada grupo de Fuerzas Especiales está enfocado en una zona geográfica del planeta en concreto, de tal manera que los soldados asignados en cada grupo reciben un entrenamiento cultural y lingüístico intensivo para operar en los países de su área de responsabilidad. 4. Rangers. El 75 Regimiento Ranger, también conocido como Rangers del Ejército de los Estados Unidos, es un regimiento de infantería ligera del Ejército de los Estados Unidos. El regimiento, con sede en Fort Benning, Georgia, opera como una fuerza de élite, dentro de las fuerzas de operaciones especiales pertenecientes al mando de operaciones especiales del Ejército de los Estados Unidos. El regimiento se compone de fuerzas de infantería ligera de despliegue rápido con habilidades especializadas que les permiten realizar una variedad de misiones de operaciones especiales, fuerzas aerotransportadas, asalto aéreo, incursiones en territorio enemigo, infiltración por vía aérea, terrestre o marítima, la recuperación de personal y equipo especial. Cada batallón puede ser desplegado en cualquier lugar del mundo en 18 horas. Los Rangers utilizan variadas armas, pero las más comunes son el AR-15, el M-16, M-4A1, y la ametralladora ligera M-240. En zonas de combate los tiradores Rangers utilizan el fusil de precisión M-24. Los accesorios más comunes que utilizan estos soldados son el lanzagranadas M-230, linterna y mira holográfica o mira ACOC. 3. Mando de Operaciones Especiales de las Fuerzas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, conocido también por sus siglas en inglés, MARSOC. El Comando de Operaciones Especiales de Infantería de Marina, en inglés. Marine Special Operations Command, MARSOC, es el componente de operaciones especiales del Cuerpo de Infantería de Marina que se reporta al Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Actualmente, el MARSOC entrena, organiza, equipa y, cuando le es ordenado por el Comandante del USUCOM, despliega fuerzas de operaciones especiales del Cuerpo de Infantería de Marina organizados de acuerdo a la tarea asignada, escalables y de respuesta eficaz en todo el mundo en apoyo de los Comandantes de Combate y otras agencias. Sus principales capacidades son la acción directa, el reconocimiento especial y la defensa interna extranjera. El MARSOC, es la más joven de las Unidades de Operaciones Especiales, está especializado en aplicar con precisión potencia de fuego en operaciones de infiltración, contraterrorismo y de recogida de información. 2. DELTA FORCE Destacamento operacional de fuerzas especiales DELTA, comúnmente conocidas como DELTA en el Ejército de Estados Unidos, DELTA FORCE por civiles, es una unidad de operaciones especiales, encuadrada dentro del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Las tareas principales para las que está preparada la DELTA FORCE son el contraterrorismo, la contrainsurgencia y las operaciones de intervención a nivel nacional. Son un grupo capaz de asumir muchas misiones, incluyendo acción directa, rescates de rehenes, redadas y eliminación de fuerzas especiales enemigas. La Fuerza DELTA realiza un papel similar al del SAS, del Reino Unido, en el que se inspiran sus orígenes. La DELTA FORCE ha participado en numerosos lugares en operaciones y misiones especiales, incluyendo el Líbano y América Central en donde luchó contra grupos revolucionarios del Salvador y Nicaragua. Los miembros de la DELTA FORCE tienen una gran autonomía y flexibilidad. Normalmente van vestidos con ropa civil incluso cuando se encuentran en su base de Fort Bragg. Esto se hace para encubrir la identidad de estos soldados secretos. Cuando visten uniformes militares no llevan ningún tipo de marca, nombres o apellidos en ellos. También les permiten llevar el pelo y el vello facial como la población civil para que no sean fácilmente reconocibles como personal militar. 1. Navy Seals SEAL, acrónimo de SEA, Air, y Land, conocidos habitualmente como Navy Seals, son la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos, siendo el componente marítimo del Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Los equipos SEAL, así como los equipos SWCC, tripulantes de las embarcaciones de operaciones especiales, se entrenan, planifican y ejecutan sus misiones encuadrados en el Mando de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos, el Mando de la Armada de los Estados Unidos para las Operaciones Especiales, y bajo su dirección. El acrónimo de la unidad, SEAL, hace referencia a su capacidad para operar en mar, aire y tierra. Pero es su habilidad para trabajar bajo el agua que los diferencia de la mayoría de las demás unidades militares del mundo. La experiencia adquirida al operar en campos de batalla en el Océano o en Aguadulce ha dado forma a su identidad y, como resultado, se les considera como una de las unidades anfibias más altamente cualificadas y capacitadas del mundo. Los Navy SEALs están entrenados y han sido desplegados en una amplia variedad de misiones, incluyendo operaciones de acción directa y de reconocimiento especial, guerra no convencional, defensa interna en el extranjero, rescate de rehenes, contraterrorismo y otras misiones. Los primeros grupos SEAL, entraron en servicio en 1962, durante el mandato del presidente John F. Kennedy. Y esta son a opinión personal las cinco fuerzas especiales más letales de los Estados Unidos, si estás de acuerdo dale like, si no lo estás comenta cuáles son para ti las mejores fuerzas especiales de los Estados Unidos. No olviden suscribirse para ser los primeros en ver los próximos vídeos de Tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del vídeo.